¿Cómo estamos? ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo? ¡Hola mi amor! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¿Qué más pues? Pues que bienvenida sea usted y usted y todos los que me ven por las cámaras aquí en YouTube a reacciones musicales Amigos, por favor haz suscribirse al canal si ya usted ha estado por acá y no se ha suscrito por favor suscríbase y ayúdenos ayúdenos a llevar la música de su artista favorito, la canción de su artista favorito a más y más personas para que pues ellos sigan llegando a todo el mundo con la música que no solo representa a ellos sino también que representa a su país ¿Estamos de acuerdo? ¡Estamos de acuerdo! Ya en el título lo han visto es Ángela Aguilar esta es, si no malo recuerdo hija de Pepe Aguilar uno de los grandes de la canción por allá en México y nos trae Dime Cómo Quieres y esto viene en compañía de un señor llamado Cristian Nodal me gusta esta foto parece como un rancho antiguo uuuh ok esto es como ranchero o algo así no vamos a ver ranchero ¡Hija! todo empezó cuando te vi pasar sentí algo tan bonito que no se explica tú me cachaste y me gustaste más ay qué chula rancherita hola cómo estás te aviso te aviso desde ahorita que con palabras bonitas no te alcanza pa' poderme conquistar no soy de esas facilitas como aquellas muchachitas con las que yo siempre te he mirado a andar y si te llevo rosas y si te llevo rosas esta es una de esas chicas que piden la luna Dime Cómo Quieres que te quiera este vato se hace a tu manera pide por esa boquita hermosa que por ti haría cualquier cosa Dime Cómo Quieres que te diga si así no te quieren mis amigas y un poquito menos mi familia que van a pensar si un día no miran ay 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí ay 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 no soy una tonta para dejarme engañar hija 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 música de rancho en reacciones musicales por primera vez bueno la verdad es que hice una de Mon Laferte que era así como media de rancho también será que esto es música que viene de vuelta usted sabe cómo es la cosa un día son esta música está muy de moda después es otro otro género musical y así se va la cosa así ha sido la cosa desde el principio vamos a ver qué piensa la gente de esta canción dice Fer Arlequin yo y si estudio toda la noche examen como quiera como quiera tú vas a reprobar muy bien muy inteligente dice Roxelis no dan y si te dejo a Belinda Ángela igual sus ojos siempre me van a mirar me imagino que la gente se ha puesto muy muy curiosa a hacer sus memes acerca de la letra de esta canción dice Marisabel me recuerda tanto mi juventud y la inocencia de esos tiempos este tema me da ganas de ir a México pues váyase para México se compró el tiquetito y se va para México quién fue que me dijo esto por acá por acá dice guay en esta parte me quedé a los 36 segundos feliz día de los solteros dice Grevy alemán y vamos a ver quién más dice Ángela Aguilar Santillán droga cero sexo cero arma cero como quiera uno por ciento bla 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 como para ir a la luna vamos a es una canción bien cortica también así es que vamos a terminar de escuchar no soy una tonta para dejar de engañar ay angelita ya no seas tan mala y usted no sea tan coqueta y si te llevo rosas como quieras te me van a marchitar y si te llevo serenata como quieras te va a correr mi papá ay dime cómo quieres que te quiera este bato se hace a tu manera pide por esa boquita hermosa que por ti haría cualquier cosa dime qué más quieres que te diga si a ti no te quieren mis amigas y un poquito menos mi familia que van a pensar si un día nos miran ay 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí no soy una tonta para dejar de engañar bueno ángel aguilar cristian nodal dime cómo quieras una canción llena de coqueteo ojalá pues les haya ido bien se hayan enamorado y se hayan cazado muy bonita la canción esta y muy linda la voz de la niña esta aguilar amigos gracias por estar con nosotros tengo un montonón de reacciones en que trabajar así es que no me quedo acá discutiendo cosas que no debo discutir cuídese mucho por favor si le gustó el video denle un like y por favor suscríbase y ayúdeme con el canal para que después sigamos llevando esta música a todo el mundo